Cuántas res mutare, posen, cien cochizarecen Con amore a Letitia reinaren Pa' te custilla, muchas leyes crearen Epojolus servaren Roma, imperium, expandere Todes feroches domaren Valian hispaninquea, Britannian sujeji Germanor unguentes bichi, triunfos mal nos abuhi Ciego chizarecen, fortuna, mea lita Epojolus rumanos empermi Obsequen Multas leyes crearen Epojolus servaren Roma, imperium, expandere Multas leyes crearen Epojolus servaren Roma, imperium, expandere Epojolus servaren